¡Suscríbete al canal! 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 te mataron por atras Larry es como si te hace un chorro te dieron por atras Larry ese es Larry oye Larry oye Larry ¿cómo estás? por nada es Larry Larry es un camper Larry el crack fíjense yo iba a decir es Larry no por atras segundos venga quiere player uno que estaba cambiando todo al maldito como en serio mira Larry mira Larry Larry me perdonó la vida me perdonó la vida me perdonó la vida ganó Larry a quien le ganó yo perdí me perdonó la vida mira exacto antes no tengo una camarita prendida no bueno vamos ni la prenda porque yo estoy enfrente de la compra no no dejen que el vídeo comente ya alguien va todos empezamos la partida vamos a ganar yo ahora soy el comentarista quien es player uno soy contigo soy contigo no por eso es un titanmatch es un titanmatch y retovacón player uno soy contigo cual modo de juego es? ah si pues miren mi cruzalita no no es un titanmatch verdad? no 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 ya casi me mata el bato güey ah que? si miren el positivo si? que grande y Néstor Néstor hace por atrás Néstor 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 contra Genaro se engañará se esta aturriendo solo creo que se esta aturriendo solo te las fígate a estar ya adelante te puede llegar un poco el campero mira tenemos la bomba van a plantar las fígate en la en cualquier ja 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 nooo nooo ha ganado bonito y Genaro nooo Néstor fue una buena partida pero mira da regalo si ahhh ahhh jajaja jajaja vamonos espere... Te matamos de una vida Te matamos de una vida Y luego son 4 rondas Son 4 rondas, van a la segunda Acá se están peleando, ya se les cae el culo en la calle Pelea En la parte derecha Uhhh, están ellas, están ellas Están en la casita Néstor está campeando como siempre LOL Están notando Néstor Néstor se ature solos NF —No Néstor etc Néstor Con esto me da ¿Es que tapó? ¿No es mal? Sí, de hecho, estaba prendiendo el dispositivo ¿Qué pasaste? Ahí la regaste ¡Ahí va a salir! Ibas a valer, sí, también ¡Tensión a la ronda! ¡Destruyan el objetivo! No sé cómo marcha que va a atacar ¡Me vas a caer el sniper! ¡Ven, me traigo! Es que vergüenza Es un biantic ¿En serio? ¡Oh! ¡Hay contacto! Ahí, Néstor, ahí tiene contacto, Néstor Néstor va a estar pillando Néstor, 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 Néstor ¡Nooo! Néstor pilló ¡No, hombre, no me lo ganaste! ¿Cómo te bajaron, hombre? ¿Cuándo? ¡Mira yo! ¡Mira, toma, toma, toma! Y me ganaron por atrás ¡Todo tronco! Güey, vas contra uno, no manches Yo le hubiera dado por atrás, no es que me ganaron A él le hubiera que chillarlo A él le hubiera que chillarlo La última Si nos toca ¿Cortamos la última? ¿Quién ganará? No, ¿todavía partan? Fártan Fíjate que llega el primero que llega a casa Creo que llega a cuatro Creo que llega a cuatro Creo que llega a cuatro Ok, olvidarlo Olviden mi comentario Es que no me... Yo no juego a este Yo nunca he jugado a este Nada más he jugado al zombies Voy a atacar ¡Todo tronco! ¡Todo tronco! ¡Todo tronco! ¡Todo tronco! ¡Todo tronco! ¡Anda con el sniper! Me ha montado la uno Oh, perdón No, sí ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo bien épico! Mira, 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 mira Esperen, ¿por qué ustedes dos la chocaron? ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, güey! ¡Fue Quiscu! ¿Viste? Estuvo chido, estuvo chido ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Porque ustedes dos te chocaron! ¡Vale! 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 Cargas adquiridas Tranquilo aquí, tranquilo aquí Yo, yo voy primero a una... Mira, va para checar, ¿sí, güey? Sí Que sale y pilla luego, luego ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya pasó! ¡Con el sniper! ¡Ah, me lo ganaste! Me lo ganaste Me lo ganaste Me lo ganaste Le querían chuchamos entre Guerra y Quidkro Sí ¡Eh, pues va a dar... ¡Ah, chico! ¡No! Es que tiene que brincar para que no te den nada Sí Yo me agacho, güey Son tácticas ¿No también? ¡Soy caida! Tres, dos, una más Y el equipo de generos ganas ¡Oh, me haces un parque! ¡Oh, me haces un parque! ¡Oye, vos tu tácticas! ¡No, me haces un parque! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uyé! ¡No! ¡Felicido! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Ya estaba tocada! ¿Qué? ¡Ten fin! ¡Cuidado! ¡Acá arriba! ¡Astá arriba! ¡Ay! Todo depende de usted Todo lo que es mío ¡Chin! ¡Qué pedo dice! ¿Quién es el que tienes con esto? Ok Campea Esto tiene que matar a Brito Tiene que matar a Brito para que Para que no gane Es de tiempo, recuerden Tienes el que tiene que poner la bomba Tú tienes que matar a fuerzas a Brito Si te acaba el tiempo Ganamos nosotros Tienes que pillar Pillar esto Muerto No ¿Qué hiciste? Es hacker Está grabado No sale pantalla Esto Eso Lo Van empatados Esto es una Es un estilo de muerte sumita Eso Hay que guardarnos Nosotros dos Hay que guardarnos Porque Listo, voy a la ultima Ok, la ultima Mucha hués cayó ahí todo ¿Campiada? ¿Campiando? Ya 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 Está tirado, está tirado, está campeando Listo está campeando Vamos, vamos, vamos También es el Zadrak Está grabado, está grabado Así que no te creas ni que Genaro Genaro ha pillado Genaro ha pillado Genaro ha pillado Es que tiene una trayecta ahí Un knife Todo depende de Zadrak De Zadrak y Alan De Brito, perdón Alan Néstor Sí, completo Y salió el coche ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Acaga de 3! Brito, es una muerte súbita Entre Brito y Zadrak Todo esto Es una nota épica Es una nota épica Tú puedes Por favor, dime que tú puedes Dime que tú puedes ¡No, güey! ¡Acaga de 3! ¡No, güey! No te hagas picada No es la cámara ¡Eso! ¡No! ¿Vas a ver la música épica? ¡Vas a ver la música épica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a romper! ¡Mapadotti! ¡Noooo! ¡Nooooo! Mentira El equipo de Brito Genaro Mentira Vás a ver la música épica ¡Mírali! El guamoto de la ruta El equipo de guamoto Fue un buen sueño ¿Quién quedó último? ¿Tú? No, 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 no... Como bueno sabrán encurtar el ultimo... Peno niño, te voy a ver... Pero como bueno... Es mi buena, porque ahorita... Tenía el paten... No, no, ahorita... Ahora es el jugolo... Juego de armas... Juego de armas, vamos... Juego de armas... Ahora tú vas a ser comentarista... Juego de armas... Tú eres chango bluut... Tienes experiencia... Tú sabes... Habla como hablas en tus videos... Estaba en tu gorro aquí... Con el crew, aquí, comentando No, 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 no Con el crew, edita eso, por favor Mabe, está picando el viejo ¡Ah, mira nada! Espérate, ¿quién soy yo? Explícame el diario Está muy sensible esta cosa ¿Qué? Está muy sensible ¡Ey, espérate que me haga sensibilidad, amor! ¡Esta foto! ¡No! ¡Me iba matando! ¡No, brito! ¡No! De hecho, ahora no podemos mover camadas porque... ¡No! 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 Pero así no pasa nada, güey. No tengas que mirar nada a mí. ¡No! 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 ¿Dónde está arma? ¡No! ¿Me mató a nadie? ¿Me escucharon? No. ¡No! ¡En serio! ¡Este ya tiene armas así chidas! ¡No! Ambe, ¡ayúl! Chido, sacó un muro horrible Ambe, una pistolita de fruta Bueno tengo toda la pistolita chiquita, no matan a nadie, así que caete ¡Chino, que chiquiarte! Esto me gusta, esto me gusta ¿Qué pasa? Aquí me lo quitó ¡Chin! La ofarca lo descargó. ¡No! ¡Dale a tu nivel! ¿Ya lo mataste? ¡Muy mató! Yo no tengo que empatar. ¡Ah! ¡Muchillón! ¡Ya sé! ¡Lol! ¡Lol! No va a tener un balazo. ¡No! ¡No descargas, por favor! ¡Recargas! ¡Ah! Se lo tiró que eran las copetas. ¡Ah! ¡Narta las copetas! ¿Quién era Luis? ¿Lluís? ¡Aquí no hay! ¡No recarguen! ¡No! ¡Uff! ¡Ay! ¡Me lo quitó alguien! ¿Quién fue? ¡No! 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 ¡Me lo quitó alguien! ¿Alguien me lo quitó? ¿Quién fue? No. Sí. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Perfecto! 2 contra mi no manche Ok ya estoy mejorando Ya estoy mejorando Ya me hiciste en la morosa pistolita esa fea Nooo Toma acción Headshot Headshot No Le di un headshot Que tantea no pudo azucar Nooo Nooo Ya no te ha cansado Te he pegado una Te he pegado una Te he pegado una Te he pegado una Ya van todas las que perotas no manches Mira, mira, mira Nooo 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 El donde le dio Nooo Que dolor No mal No Yo lo perdí Otra igual Claro Eh, pero ahora las armas aleatorias Nooo Son las aleatorias Así son No es como el ghost No, osea que salgan No, osea que salgan Osea armas aleatorias Que te toquen diferentes Ah, Franco tirador Eh? ¿Qué carajo te hace? ¿Qué miedo con el juego? ¿Por qué te va a comprar un tirador? No, es que te va a comprar una arma cada uno diferente O sea, una arma diferente ¿Vosotros traes algo diferente? ¿Vosotros traes algo para jugar a mí? ¿Vos traes algo tirador? ¿Quieres ver qué tan bueno es mavi? ¿Quieres ver qué tan bueno es mavi? Va, va, después de esto que estemos grabando Él se había dicho que yo no puedo... Yo no puedo fluir nada así que... ¿Van a ver la música? ¡No, no voy! No, en serio, van a ver la música que aún nos ponemos para esto Una música épica, sí ¿Quién viene el técnico? ¡Ah, quién es otro! ¿Por qué gana? Es que gana de... No, la de... No, la de... ¡Porque a mí, porque a mí! Yo en medio ahí No sé qué... No sé cómo comentarles O sea... O sea, es una actividad súper épica ¡Ah, me encantó! ¡No! ¡Porque te agachas! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Ah! ¡Vuelto! ¡Tiense a 4 seguidas! ¿Quieres ese, ahora? ¿No puedo hacer? ¡Ah! 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 ¡Pיב! ¡Ah! ¡Joder! ¿Eso? ¿Morrió? ¿Quién? ¿Quién la cabeza puede ser campeón? Entonces... ¡Eso! 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 ¡Me estoy matando! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! ¡Eso! 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 ¡Vamos a meter aquí! ¡Eso! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Corre! 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 ¡No! ¡El menor dono, pues me alcanza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A que no voy? ¡No! ¿Qué? No, 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 no No, no, no Dejate con tu hijo Vamos a intentar hacer tus dos ¿Cómo lo voy a matar? ¡No! ¡Ey! ¡Slimpshot! ¡No! ¡Pueda el cuchillo! ¡Pueda el cuchillo! ¡No! ¡Me moló como me iba a cuchillo! ¡No! ¡Campeana de sensibilidad! Ay, no es posible Eh, no, ¿por qué haces eso? Ay, yo quedé en último Eh, ¿nector ya no se anda alcanzando? Mira, no, esta Mira, mira, Tomás, mira, ahí será, Tomás Que era que llegara a la esta, dije, no, ni Ay, por qué me estás recarando No, 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 ya ¡Há, te he dado! Ya, casi lo Ya casi lo has alcanzado, manches ¿Vamos? Bueno Bueno, hasta aquí vamos a entrar Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Y así compartan Adiós, si íbamos a su guardia y pues salga otra Adiós.